denuncias por pérdida de dinero, contratos supuestamente irregulares y baja de tarifas de aseo, fueron algunas de las conclusiones de un intenso debate que se llevó a cabo hoy en el Congreso de la República, el alcalde Gustavo Petro. La sesión terminó hace algunos minutos y en ella estuvo Marcela Ulloa. Marcela, detalles de la audiencia, buenas noches. Jorge, muy buenas noches. Por primera vez el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, reconoció que el nuevo sistema de recolección de basuras deja pérdidas cercanas a los cinco mil millones de pesos desde diciembre. Sin embargo, dice que esas ganancias se verán reflejadas en el mes de mayo. De esta manera le respondió a algunas críticas a congresistas que aseguran que esas pérdidas no alcanzarían solamente los cinco mil millones de pesos, sino los veinte mil millones. Fueron siete horas de debate en las que se lanzaron fuertes críticas al nuevo modelo de recolección de basuras. La primera tiene que ver con los sobrecostos. Los sobrecostos de los que yo estoy hablando son aproximadamente de 20 mil millones de pesos. Cifra que el alcalde Petro asegura es falsa. Tenemos en este momento pérdida de cinco mil millones de pesos. Ese es el balance. ¿Por qué tenemos hoy pérdida de cinco mil millones de pesos? Por todo lo que usted mencionó. La segunda denuncia tiene que ver con la entrega de contratos a una misma empresa. Dos contratos con Gima y el tercero con los mismos, pero con otro nombre. Por otros cuatro ciento nueve mil millones. Luego vinieron las confesiones. Petro reconoció que tuvo miedo. ¿Por qué no logré llegar al cien por ciento el dieciocho? Por déficit de lucha. No por exceso de optimismo. Por miedo. No tanto el alcalde que también sufre de esa virtud humana. La superintendencia de servicios públicos por su parte anunció sin embargo que estudia la posibilidad de abrir investigaciones que podrían conducir a la formulación de pliego de cargos. Atención que la Procuraduría acaba de abrir investigación disciplinaria contra el gerente del acueducto de Bogotá, Diego Bravo, precisamente por presuntas irregularidades en el manejo del nuevo modelo de aseo en la capital. La decisión también cobija a los ex directores de la unidad administrativa especial de servicios públicos, Guillermo Asprilla, Henry Moreno y Nelly Mogollón. Desde el centro de Bogotá, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol.